No os lo vais a creer, pero tenemos un nuevo descubrimiento arqueológico en Egipto. Ayer Mustafa Ouassiri ha presentado en una rueda de prensa los nuevos descubrimientos que han hecho en Tuna el-Gebel. En Tuna el-Gebel los arqueólogos han descubierto una necrópolis que hasta ese momento era desconocida y es una necrópolis que pertenece a altos funcionarios y a sacerdotes y la verdad es que en este lugar han encontrado verdaderas maravillas arqueológicas. En esta necrópolis han encontrado sarcófagos de piedra y de madera que se encuentran en muy buen estado de conservación y que además albergan momias en su interior, por lo tanto son sarcófagos intactos. También han descubierto amuletos funerarios, miles de euseptis, vasos canopos, estatuas de piedra y de madera y también un papiro del libro de los muertos que mide aproximadamente unos 15 metros de largo. Uno de los sarcófagos que se estuvo destacando en la rueda de prensa pertenece a Tadi Iset que fue hija de un sumo sacerdote del dios Thoth y este hombre se llamaba Iret Haru. Y al lado de este sarcófago habían vasos canopos, una gran colección de euseptis y una figurilla que pertenece al dios Petashokar. Así que bueno, como podéis ver Egipto últimamente nos está dando muchísimos descubrimientos. En estas semanas llevamos pues 4 o 5 descubrimientos y yo creo que de aquí a que acabe el año todavía vamos a tener nuevas sorpresas de parte de Egipto y bueno pues ya sabéis que como siempre yo sigo atenta a los nuevos descubrimientos y también os informo de que aquí en la sección de Shorts del canal estoy subiendo vídeos prácticamente a diario y hay muchos vídeos de nuevos descubrimientos que no todos son de Egipto hay otros que son de otros lugares pero que son súper interesantes así que si os gusta conocer todos los descubrimientos arqueológicos podéis verlos allí en los Shorts y también bueno pues os informo de que me podéis encontrar en otra red social, en la red social de TikTok allí me buscáis como arrobaegyptian barra baja alba igual que en Instagram y bueno pues allí también estoy subiendo muchos vídeos llevo muy poquito tiempo subiendo vídeos en esa red social la abrí este verano pero bueno subía algún vídeo que era solamente de grabaciones y hace un par de semanas ya me he puesto a subir vídeos más en serio en esa red social y bueno pues me gustaría que me apoyarais por allí también y si me seguís pues lo agradezco muchísimo y bueno pues espero que os haya gustado conocer este descubrimiento y el vídeo y si es así darle al like y si os gusta el canal y todavía no estáis suscritos ¿a qué estáis esperando? suscribiros y no olvidéis activar la campanita, seleccionar la opción de todas y va a ser de esta forma como os lleguen las notificaciones siempre que suba un nuevo vídeo muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa ¡Hasta la próxima!